Las calles desaparecieron bajo el agua en la comuna de Aular, ubicada en el kilómetro 34 de la vía Guayaquil-Salinas, en Guayas. En un sobrevuelo, captamos este sábado la magnitud de la inundación tras las fuertes lluvias que cayeron en la zona. Los habitantes lamentan las pérdidas materiales. Yo perdí todos mis animales, una chancha, perdí los colchones. Lo que es agricultura, todo se ha perdido. Aquí hay gente que se dedica y vive de la agricultura. El mayor Diego Pavón, jefe del Distrito Progreso, explica cómo se ha coordinado la ayuda a los damnificados. Con los botes y con personal especializado de buzos del Grupo de Inversión y Rescate, hemos podido sacar y extraer a las personas que se encontraban en peligro. En la comuna viven alrededor de 1.200 personas. Es la segunda vez en menos de cinco días que se registra una inundación en esta zona. 107 familias resultaron damnificadas debido a la intensa lluvia que provocó el desbordamiento del río Daular. Pese a que el nivel del agua bajó este domingo, aún continúan sectores inundados. Por lo que las personas evacuadas todavía no han podido retornar a sus viviendas. Así lo asevera Juan Ramírez, director de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil. Colocarlas en familias acogientes en el sector y una parte, 20 familias, están aquí hospedadas en la área comunal y en el sector de la iglesia 6 familias. Hicimos entrega de ayuda humanitaria. Además, colapsó un tramo de la vía principal de acceso, por lo que el ingreso se lo realiza por una ruta alterna. Las lluvias también causan estragos en el sector de Cerecita, en el kilómetro 52 de la vía Guayaquil-Salinas. Allí, 12 familias resultaron afectadas por los deslizamientos de tierra de un cerro ubicado atrás de sus viviendas. Y unos kilómetros más adelante, la crecida del río Grande anegó una carretera. Solo camionetas podían cruzar el camino, afectando a cinco comunidades de la zona de bajada de Chanduy. Son los efectos de las precipitaciones que se han intensificado este mes.